La salida a este de la ciudad. ¡Oh, ahí estás! ¿Listo para revisar esa cueva? Hola, Juliet. Me pregunto, ¿por qué nos ayudas? ¿Qué quieres decir? Solo soy una persona agradable. Bien, me has atrapado. Yo, yo. Amo al Nexolor. ¿Ves? No nos la podríamos ligar aunque quisiéramos. Ya veo. Yo quería ser la versier de esta ciudad. Quería servir a su lado. ¿Puedes creer que cogía a Glacia como la versier en mi lugar? Sí, sí puedo. Ya parece aterradora. Desde ese día he estado tratando de derrotarla sin importar qué. Por eso necesito que derrotes a Glacia. Esta es la única manera de que el Nexolor venga a mis brazos. Claro. Estás loca. El Nexolor también está loco. Estamos hechos de uno para el otro. Vamos a ir a la cueva que mencionaste. Y cierto, sígame. Mujeres. Supongo que prefiero ver a Juliet como la versier en el lugar de Glacia. Tal vez puedan nombrarla si te conviertes en el Nexolor. Puede ser. No puedo entrar. No puedo entrar. Hola. Han aprendido a cerrar la puerta. ¿No quieren que los robe más? Ah, este no ha aprendido aún. Todas sus pertenencias son mías. Todas sus pertenencias. Todas. Tienes frío, pues vas a tener suerte de que no te robe la manta, pero me llevo tu dinero. Adiós, muy buenas. Y lo que decíamos, Aldi, que este juego va a ser más largo que el Zafiro, por lo visto. No sé cuántas horas llevo ya. Ostras, la evolución del elefante, ¿os acordáis? Veamos, ¿que es la que nos está acelerando? ¡Que chulo, que grande, que todo! ¡Pero muere! ¡Gracias! ¡Hasta la vuelta! No me ha dado tiempo a leerlo, he machacado de aquí demasiado rápido. ¡Mi ¡Mega mueres! 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 ¿Qué has hecho? ¿Cómo te atreves? Cuando me convierta en el nuevo Nexolor, pagarás por esto. Vale, continuemos. Esta era la casa del Nexolor. Todo el mundo lo evita. ¿Quién sabe qué secretos mantiene dentro? De todos modos, la cueva está justo ahí. Ven conmigo. ¡Pues yo no la voy a evitar! No tenemos tiempo para revisitar este lugar. Ok. Vale, chicos. Danme dos minutos. En lo que voy al baño. Y ya entramos en la cueva. No. 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 Vale, chicos, ya estoy aquí. ¡Vamos a ver qué hay en la cueva! Aparte de... muchos objetos... Escavatme y parece una mina, ¡qué chulo! Pero muere. Vale, super poción. Vale. ¡Sarnol! Esta está chulo también. ¡Muy buenas, Andruku! ¡Muy buenas, Andruku! Tenemos que activar una bomba para poder pasar sin pelear con los... ...siervos del Nexolor, para llegar a la torre, para enfrentarnos al Nexolor... ¡Un follón! ¡Muy buenas, Andruku! ¡Muy bien! ¡Muy buenas, andruku! ¡Nos vemos! ¡Saludos! ¿Es otro fantasma? ¿Otro fantasma? Conocimos al fantasma de un científico que decía ser el mentor del Nexolor. ¿Eso no es un fantasma? No sé quién es ese hombre, pero no está muerto ni vivo. Eh. Sin embargo, hay noticias más preocupantes en este momento. Tu tiempo se ha agotado. ¿Qué quieres decir? A este ritmo, la resurrección de un necron es inminente. No podrás detener al Nexolor a tiempo. Lo que significa tendrás que luchar contra el mismísimo necron. Fuck. Estoy aquí para advertirte una última vez. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el mal que acecha dentro de cada Nexomon? El renacimiento de un necron despertará a los corrientos Nexomon. Te traicionarán como me traicionaron a mí. Oh shit. Hemos liado. No cometas los mismos errores que yo. No confíes en tu Nexomon. ¡Pues están chetadísimos! No son tus amigos. Son descendientes de Onnicron. Al igual que los campeones con los que han luchado hasta ahora. ¿No lo ves? Esto es precisamente lo que Onnicron planeó desde hace siglos. Este vínculo falso entre humanos y Nexomon se derrumbará. Y la humanidad caerá al revivir Onnicron. ¿Cómo puedes decir eso? Es gracias a los Nexomon que hemos llegado tan lejos. Nunca nos traicionarán. Así que te niegas a escuchar. Parece que elegí a la persona equivocada para proteger a mi mundo. Con la última de mis fuerzas abriré tus ojos. Esta es la verdadera naturaleza de los Nexomon. Mira como luchan contra ti. ¡Oh, shit! ¡Vamos a pelear contra Ulthar! ¡What the fuck! Esto es un poco... Esto es un poco... ¿Cómo decirlo? Un poco backward. Mismo nivel, mismo Nexomon. Oh, venga ya y sobrevive. No me lo puedo creer. Vale, bien. Yo también sobrevivo. Cambiemos. Guardemos al de planta por si necesitamos. Es una trampa... Algo así, algo así. Vale, boom. What the fuck? Son mis Nexomon. Literal. Tienen hasta mis movimientos. ¡Qué trampa tramposa! ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué sucio todo! ¡Qué trampa! 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 Sí, pero no esperaba que utilizara mis exactos Nexomon. Pensaba que él tendría su propio equipo. Pero no, no. Para nada. Son mis Nexomon los que estoy usando en mi contra. Con mis movimientos, todo. Todo calcado. Pues menos mal que hemos esquivado eso. Porque el de planta está jodido. Vale. Vale, creo que podemos aprovechar para curarnos. Creo que no tiene nada con lo que me pueda pegar que me haga mucho... ...daño. Estaba equivocado. Vale, terremoto. ¡Me he ganado a mí mismo! ¡Sí! Los Nexomon que he usado son idénticos a los tuyos. Y si está en lo cierto. ¿Qué pasa si no podemos usar el Nexomon para echar contra un icono? Tenemos el Nexonium y regresaremos al escondite por ahora. Pero no sin antes coger las estrellitas, que lo sepáis. No volváis al escondite sin coger... Vale. Dejadme coger esto. No. ... Me he partido la cara. ¡Sí! ¡Qué potencia! ¿Qué pasa si tú llegas a este punto con un solo Nexomon, y es un Nexomon Kakota? ¿Qué pasa si tú llegas a este punto con un Nexomon Kakota contra un Nexomon Kakota? ¿Bruce Lee de South Park? Es parecido, sí. Podría ser. ¿Qué pasa si tú llegas a este punto? ¿Qué pasa si tú llegas a este punto? ¿Qué pasa si tú llegas a este punto? ¡Muy por supuesto! ¿Estás la misma? Madre mía, en verdad casi preferiría que me hubiese sentido transportado. Está un poco lejos la casa de esta chica. Pero eso son copias, Aldric Yo soy el único y verdadero streamer De Nexomon Madre mía A todo esto yo sé dónde vivía esta chica Creo que sí, pero no lo tengo claro A ver, Aldric, en verdad no es muy difícil Tener más espectadores que yo Yo no tengo muchos espectadores que se digan ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dices que tengo que ir? Es como Sí, tienes que ir a la casa de la chica Pero nunca te hemos dicho dónde está la casa de la chica Vale, gracias Tal vez por aquí abajo, yo qué sé, probemos Oye, aquí hay una pelea que no hemos hecho He venido todo el camino desde Ignite para comprobar lo fuerte que son estos sujetos congelados Pero ninguno de ellos tiene una oportunidad contra mí, ¿qué tal tú? Madre mía, puede que perdamos Es muy probable que perdamos Estamos muy tocados No tenemos al de agua Bueno, tenemos al de tierra Vale, tierra contra tierra Au Por supuesto, tío, un ataque tipo rayo O sea, tiene un tipo rayo Vale, menos más que lo destruimos Fue, a este no sé si lo vamos a destruir No Pero tenemos que debilitarlo todo lo que podamos Tal vez Zabadof pueda matarlo Bien Estamos jodidísimos No eres de por aquí Eres el más fuerte de los entrenadores en este congelador Tenemos que correr A un centro Pokémon A un centro Nexomon No, ya en serio ¿Dónde era la casa de esta chica? A ver, creo que por abajo Puede ser que había Creo que por aquí abajo estaba el centro Muy bien, nos vemos Aldric Gracias por pasarte ¿Cuál era la casa de la chica? Me estoy volviendo loco Era esta Sí, aleluya Esta era Asombroso, conseguiste el Nexonium justo a tiempo Con esto el Nexocor será increíblemente potente Los campeones no tendrán ninguna oportunidad contra esto Pero como vamos a usarlo Tienes que estar muy cerca de ellos, ¿no? Ya lo hemos solucionado Atlas, ese es tu nombre, ¿verdad? Prepárate para ser un héroe hoy ¿De qué estás hablando? Vamos a esconder el Nexocor dentro de ti Todo lo que tienes que hacer es acercarte lo más posible a los campeones Y automáticamente se sorprenderán todos Estás loco Vamos, las ondas de energía no te dan daño del todo Solo afectan a los Nexomon Si no hay otra manera Te estaré esperando en la entrada Ven a verme cuando estés listo Pues nada, Aldric, muchas gracias por pasarte Se te haga leve lavar el coche Nosotros vamos a enfrentarnos al Nexolor En tu ausencia Espero que de una vez y por todas Pero claro Le afectará a los campeones Pero le afectará también a la entrenadora de hielo Yo creo que no Yo creo que la Overseer de hielo es simplemente una Overseer Vale, Eli, vamos allá ¿Estás listo para esto? El Nexocor puede hacerse cargo de los campeones Pero tendrás que luchar contra la Overseer Glacia No va a ser fácil Pero ya he llegado tan lejos Así que puedes hacerlo Vamos a luchar contra Glacia Perfecto He instalado el Nexocor dentro de Atlas Todo lo que tienes que hacer es acercarte a los campeones Y los sorprenderás Si, eso será como comerse un pedazo de pastel Volvemos a encontrarnos, campeones Y pensé que no eras tan tonto Oh, ¿no es esa la pequeña, Juliet? ¿Es tu nueva aliada, chico? ¿Uniste fuerza con esa mujer desesperada? ¡Gracias! El Nexocor verá cuán grande fue el error de elegirte a ti sobre mí Hoy es el día que asumo el rol de Overseer de este lugar ¡Uff! Lo siento, lo siento Realmente traté de tomarte en serio por un segundo Por desgracia, después de derrotarte la primera docena de veces No puedo ni siquiera mantener una cara seria hasta ahora ¿Qué pasa con tu juguete, robot? Yo, eh... necesito preguntarte algo Tu... eh... color favorito ¿Qué? Solo responde la pregunta, es importante ¿Azul? Ya veo, ya veo, eso es muy interesante Sí ¿Qué estás tramando? ¡Haya! No me lo puedo creer, en realidad funcionó ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Ahora qué? Ya no eres tan valiente Bueno, parece que tus guardaespaldas no te van a ayudar ahora ¿Crees que dependo de ellos? Te mostraré el poder de un verdadero overseer Vale, empezamos bien Ventaja de tipo Partiendo caras ¿Por qué todo el mundo tiene este canguro ahora? A borrear ¡Uy, esquivamos! ¡Qué suerte! Penetrado Vale, tipo eléctrico ¡Uf! ¡Cómo duele! Toma esa bitch Me lo van a matar ahora, por desgracia Corriente de curación ¡Oh! ¡Le ha perdonado la vida! Vamos a cambiar A este Toma bitch ¿Qué más tienes? ¿Otro volador? Chromatize Eso no me hace nada ¿Qué te parece esto? Y un tipo de agua Torrex Agua envenenada No me envenena No me envenenada ¡Bum! Easy life Easy fight No te dejaré entrar en la torre Se acabó Glacia No puedes detenernos ahora ¡Je, je, je! ¿What? Supongo que puedes Tontos debiluchos Pensaste que no tenía un plan Has perdido tanto el tiempo Los campeones te aplastarán ahora Fue un truco inteligente, chaval Los científicos te ayudaron Le daremos una visita Después de este breve encuentro ¡Ostras, ira! ¡Ey! Espero no llegar tarde a la fiesta Overseer, ira ¿Qué rayos haces aquí? ¡Oh! ¡Son todos los Overseers! Los campeones se han debilitado Esta es nuestra oportunidad De luchar contra ellos Estás esperando tanto tiempo Para conseguir mi venganza Chico de fuego Esta vez no te escaparás Pronto la maldición de mi pueblo Será levantada Esta es la última batalla Ya derrotaremos a los campeones Aquí y ahora ¿Qué tipo de congelador es esto? Terminemos ya con esto ¿Crees que me he olvidado de ti Por tirarme en esas alcantarillas apestosas? Zeta Pueden arrodillarse ante mí ahora Tontos Tienes que estar bromeando Nadine Ferry El... Fenrir Elimínenlos ahora Todavía puedo sentir el efecto del Nexodor No puedo transformarme de esta manera Necesitamos restaurar nuestras fuerzas ¿En serio? No hay manera de que sea vencida La torre debe ser protegida Ya nos has fallado, Glacia ¿Qué? Fenrir Mérida Zeta Vuelvan a la torre ¿Qué se supone que debo hacer? Puedes desaparecer, Glacia ¿Qué? ¿Qué? Ya ves, sobre si el Glacia Los campeones y el Nexodor No se preocupan por ti en absoluto Serías sabía no ir, plebeya Esto no puede ser el fin Ah, maldito sea todo Eje, parece que me deben una Este es el camino a la torre del Nexodor Está despejado Esta es nuestra oportunidad de derrotarlo Eje, la de su guardia también irá El mundo entero está en contra del Nexodor Vamos a seguir adelante Instalar un campamento fuera de la torre Ven cuando estás listo para salvar el mundo ¿Qué decís, chicos? ¿Todos estamos listos para salvar el mundo? Yo creo que sí No puedo creer que finalmente lo hice Glacia está derrotada Pero no creo que el Nexodor me amará después de esto Será mejor que nos pongamos en marcha Si Ulzar tiene razón Onicron nos está esperando Oh, ¿cuál es tu plan para luchar contra él? ¿Vas a confiar en tus Nexomon para derrotar a Onicron? Sí, tienes razón Con el Nexomon nunca nos traicionarán Buena suerte de ambos Estoy seguro de que harán De que harán historia Ok, ok ¿Hace falta que nos curemos? ¿O habéis sido amables y me los habéis curado? Hace falta que nos curemos, maldita sea Pocas veces son amables y te los curan ¿Creéis que estamos listos para salvar el mundo? Muy bien, pues Cuanto curemos a los Nexomon Salvaremos el mundo Del marvado en ese olor Que muy marvado Muy bien, Anderson Si te lo propones, puedes hacerlo Justamente, Dave Vale Buah, todos se reúnen para luchar contra el Nexolor Si esto fuera algún tipo de videojuego diría que estamos cerca del final ¿Están listos para esto? Este será el mayor desafío en su viaje hasta ahora Pero no tengas miedo Tienes el apoyo total de la Nexomon La torre se encuentra al norte Es mejor preparar tu equipo Nexomon y suministros ahora Vamos a salvar el mundo Y eso es lo que vamos a hacer Eso es justamente lo que vamos a hacer Vamos a coger todos estos recursos Multiplicador de experiencia Equipa este objeto en el inventario para duplicar la experiencia entre los miembros de tu equipo No se acumula con objetos similares What the fuck Vale, pues vamos a activar eso, pero ya Los chetos Multiplicador de experiencia Bueno, mira, ¿qué? ¿Nos metemos a la tienda de campaña una última vez antes de continuar o...? No la veo muy por la labor, pero vamos allá Directamente a la boca del lobo Así que finalmente ha llegado el momento Hace años que no he puesto los pies en este lugar Como ustedes pueden saber, yo era el Nexolor anterior hasta que el actual me venció A mí en una batalla sin precedentes En el momento en el que comenzó nuestra batalla, sabía que no podía ganar Había un fuego en su alma que nunca había visto antes ¿Recuerdas cuando peleaste conmigo y vi una pequeña chispa en ti? ¿Será que esa chispa se ha convertido en el fuego que nuestro mundo necesita? Déjame ver cuántos crecidos desde nuestra última batalla ¿En serio? ¿Esto es lo último que necesitábamos ahora mismo? Ven y muéstrame la fuerza que me ha faltado contra el Nexolor ¿Qué es este tema? ¡Kumacho! Ven, Kumacho Imagino que esta es la evolución de nuestro oso de planta Esta chula Se ha puesto a proteger Jaula de espinas falla Y muerto Kumacho Tiene un Ferodile también Está brutal Die, Ferodile Osloferos Este tío tiene absolutamente todos los Nexomon chulos de la historia Vale, tú te vas a enfrentar a Kragotilo Cogido de batalla, creo que me baja el ataque No se sube él el ataque No pasa nada, yo me subo el ataque también ¿Qué te parece? Vamos a perforar ¡Au! Vale, muere Oh, shit No ha muerto Cogido de batalla Se vuelve a subir el ataque Muere de nuevo Ostras, tiene el starter de roca Vale, saquemos a Torrex Madre mía lo que aguanta Madre mía lo que aguanta ¿Qué más tienes? ¡Ojo! Muy bien ¡Tiene el mega raro de viento! ¡Está brutal! ¡Mistralion! ¡Uso! 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 Sin duda este, tío Todos los Nexomon chulos Mátalo, pliss Vale ¡Suscríbete al canal! vez han sido agradables y me los han curado.